ah pues hola a todos los que se unan a este amigo este mi nombre es daniele torres los invito vamos a hacer un maquillaje fácil de hacer y este paso a paso utilizando algunos productos que pues ya hemos utilizado y otros no ok pues vamos a comenzar ok va a ser super fácil ok y hay que se nos vaya corriendo por hacer vamos a comenzar con las cejas como siempre para así no despreciar los otros productos que vamos a utilizar como lo del cráneo por eso comenzamos con las cejas para eso vamos a utilizar primero vamos a peinar la ceja poco a poco necesito un espejo con esto voy a hacer la ceja ok creo que ya trae espejo incluido si ya trae espejo y brocha también ok vamos a comenzar con cepillar la ceja poco a poco lo peinamos hacia abajo lo peinamos hacia abajo de los dos lados voy a utilizar la brocha que trae esta esta y esta es la brocha que trae esta es super pequeña trae su cepillito también y lo vamos a utilizar los dos colores es café oscuro y el otro es más claro ok primero voy a poner un tono y luego el otro para que no ver más o menos como queda ok y lo vamos cepillando para que se vaya difuminando también ok poner en la parte de abajo la voy a cepillar para arriba la ceja hacer la parte de abajo de la ceja hacerle como la puntita para que quede super delgadita que se ve la diferencia de la ceja igual cepillarlo hacerla del otro lado ya vemos que le falta una que le falta la otra así es más fácil ok ya vemos poco a poco como se va viendo la la ceja esta me gustó esta para la ceja porque tiene dos tonos y creo que te dura bastante es como si fuera tinta de maquina de este como la de tatu así se me da la impresión no sé porque yo nunca no tengo tatuajes pero así se me hace como que fuera más o menos la la esta la pintura porque se queda bien marcada en la piel ok voy a poner esta también voy a cepillarla la otra la otra la otra ya si te pasa poquito lo puedes limpiar ya con corrector y ya no se ve la la este lo que se te sale de se te pase de del color ok así que no hay que preocuparse ok tratar que queden igual ok este voy a echar la brocha otra vez otra vez para acá tratar de cerrarlo bien para que no se nos vaya a echar a perder el producto voy a utilizar esta brocha también y voy a darle otra pasadita y ya vemos si nos gusta que queden igual ok este ahora lo que vamos a hacer es poner corrector este en la parte de arriba y en el abajo para limpiar ya vemos que nos hace falta para eso voy a utilizar una brocha que le llaman como lengua de gato es esta es un planas y le voy a poner el corrector directamente ok y voy a limpiar ok la parte de arriba también la parte de abajo ok quede limpiecita que se le vea la forma ok voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado que queden iguales al menos trata de que queden iguales porque hay veces parece que fueran primas las cejas que no te quedan iguales pero es ok lo importante es tratar y practicarlo poco a poco te van a salir las cosas no necesariamente te tienen que quedar perfectas perfectas practicando poco a poco se va uno enseñando y es lo importante ok hola bienvenidos a los que se están conectando los invito que se queden y si nos gustan seguir y apoyarnos también gracias ok lo que voy a hacer es cepillarla lo que me haya quedado de corrector lo voy a poner en la en el ojo como utilizarlo como primer de sombra este es de la marca l'oreal es el infalible full girl creo que si se pronuncia si no se pronuncia si lo intenté no es perfecto mi inglés ok pero es ese de la marca de l'oreal que es cremosito vamos a ponerlo en el corrector ok no es super mega seca no seca mate es como como que hermosito ok así que no se seca completamente mate este corrector así va quedando nuestra ceja ahora lo que voy a hacer con la esponja ya la tengo humedecida está húmeda lo voy a tratar de quitar si haya quedado algún exceso de corrector ok igualmente la parte de arriba ok ahí está ok seguimos con un primer para la piel y voy a estar utilizando hum yo creo que voy a utilizar este touch and soul que este lo he utilizado una vez que dice no problem este touch and soul que lo he utilizado una vez y vamos a seguirlos probando este primer es como como si fueran unas gotitas hum no se como explicarlo como si fuera un aceitito lo voy a poner super poquito wow y lo voy a ir difuminando esparciendo mi piel no tiene aroma nada super nada 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 pero queda como luminosa la piel no se si sea exactamente bueno este primer para uno que tiene la piel hum este piel grasa pero no dice supuestamente es muy bueno para piel grasa pero vamos a tratar a ver que a ver si no nos sale un bote de espinillas lo bueno es tratar y así ves que no te funciona pues ya lo dejas de utilizar lo voy a poner todo en mi cara ok para que vayan agarrando el primer ok ahora lo que voy a hacer es vamos a utilizar esta paleta de sombras que vamos a utilizar esta aquí se la agarré en tg max no se que marca es es esta marca icon no se que tal funcione este y vamos a probarla juntos porque no la he probado se me hace mucho que se parece bastante a la a la marca de urban decay no se si ustedes la han visto pero vamos a tratarla tienen como tonos morados es esta y rosas este tiene una brocha se me hace muy parecida a la marca de urban decay sorry que les ponga la luz pero el espejo aquí está miren se me hacen muy parecidas a esa marca y trae sus brochitas también siempre se me cae algo y este día no fue la excepción se me cayó una brocha ok este y vamos a probar también la brocha esta paleta la agarré en CGMAX me costó como 4 dólares ya tiene un buen rato la vamos a utilizar a ver que tal sale esto vamos a botarle el papel de mi espejo ok mmm ningún color es mate mmm ningún color es mate todos son como con brillitos necesito un color mate para eso entonces voy a agarrar otra paleta porque me gusta que tengan colores mates para sellar el el este como se llama el corrector y pues no tiene colores mate así que necesito una paleta que tenga colores mate ok que paleta utilizaremos déjeme busco una ok 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 necesito una paleta ok pues creo que vamos a utilizar esta no tiene colores mate ok disculpen creí que tenía mates pero no tiene colores mates esta paleta vamos a necesitar otra paleta para eso y yo creo que voy a utilizar a ver acá tengo más tengo más paletas ok voy a agarrar esta de espero que tenga algún color mate no encontré lo que realmente quería ok no tiene color no puede ser no tiene el color que yo quiero quiero un color como tono de la piel pero este no tiene hola anónima bienvenida a por qué no encuentro esta paleta oh aquí está ya la encontré esta tiene bastantes colores mate de la marca PH ok y vamos a utilizar esta para tomar un tono mate ok esta tiene bastantes ok voy a utilizar para esto este tono que es el más como color piel ok no lo vamos a poner para sellar este corrector porque es este no es el corrector es como como les diré no se seca mate es como un poquito como grasosito como les diría no como explicarles que no se seca pues el mate y hay veces tiene uno que sellarlo porque si no se te hacen como que pliegues en el ojo y hoy no utilicé mi corrector favorito que es la marca de el ojo ese no te queda nada absolutamente nada de pliegues y este con este siento que si como el que es más grasosito hola anónima vas a quedar super como los otros videos gracias anónima ok pues vamos a ir así poco a poquito ok como esta paleta no tiene mate voy a utilizar otro color para hacer como un tono de transición y vamos a utilizar este como color cafecito tirándole como naranjita y lo vamos a poner como corte de pliegue para hacer como lo de la cuenca ok gracias anónima aquí lo vamos a poner poco a poquito a ver que tal sale este maquillaje exactamente lo mismo del otro lado ok vas a seguirlo difuminando poco a poco este es un como color naranjita difuminarlo aquí en el huesito del ojo y ahí vemos la intensidad que queramos ok poco a poco para difuminar es con paciencia paciencia ok espero que se vea bien porque hay veces como que la luz siento que no 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 se ve bien pero ahí vamos y aquí vemos que ya está igual vamos a utilizar y vamos a utilizar otra brocha voy a poner este tono como que más cafecito oscuro y lo voy a poner y lo voy a poner en la uve externa ok y difuminarlo unirlo con el de arriba se ve se ve como café pero es como un color burgundia o algo así no se como lo lo llamen ustedes que ya se ve diferente ya en el en el ojo a como se ve en la paleta ok tratar de difuminar poco a poquito cuando lo vas haciendo no se le ve forma pero ya cuando limpias y todo eso ya se ve la diferencia ok así que si ve en reguero no se asuste no va a quedar así ok difuminarlo poco a poco de un lado para el otro y paciencia para hacerlo también ahí va ok ahora lo que voy a hacer con el mismo este que agarre la brocha entonces se ve muy directa la luz con la brocha esta que es como lengua de gato que le llaman voy a agarrar más corrector pero voy a agarrar este de la marca de EO porque este es más mate y con el otro como que no me gusta porque queda como que muy grasosito voy a ponerlo en esta parte de mi mano para hacer hacer como una cuenca cortar como corte de cuenca y lo vamos a a coser esto ok ok corte se alcanzan a ver tratar que quede más o menos a la altura de cuando cierras el ojo para que no te vaya a hacer embarradero en la parte de arriba ok a la altura donde queda el pliegue de tu ojo lo vamos a hacer hasta la punta y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado voy a agarrar otra brocha porque esta siento que está muy gordita voy a agarrar esta de la marca Alamar Cosmetics y voy a hacer lo mismo ponerle el corrector y hacer lo mismo cortar el corte de cuenca esta es más delgadita como que es más precisa hacer esto para que quede igual de la altura de la del otro lado agarrar el corrector y ponerlo igual que el otro lado que lo puse tratar de que queden iguales agarrar otro poquito más queden más o menos iguales ok listo ok pero vamos a tratar de darle aquí una pasadita que no se ve el corrector ok ahora lo que vamos a hacer es agarrar este color como tono rosita vamos a agarrar este que se llama Punk y lo vamos a agarrar con una brocha vamos a agarrarla con una similar a la que agarramos hace rato que es como lo vamos a agarrar este color como moradito ok y lo vamos a ir poniendo poco a poco en donde pusimos el corrector ok es como un tono morado rosa algo así y lo vamos a poner en todo lo que limpiamos del corrector ok ok y es fácil de que se pegue ok no está muy difícil y así está quedando ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado ponerlo en todo el párpado hola bienvenidos los invito para que se queden hasta el final para que vean como queda porque ahorita como que no se le ve forma pero ya cuando terminamos limpiamos y está todo terminado ya se ve la diferencia ok así está quedando miren ok espero que les esté gustando hoy está el día como medio nublado no sé si se alcanza a notar muy bien esto pero ojalá Dios quiera que sí ahora vamos a utilizar la otra paleta y darle una pasadita para que no se vean los pliegues marcados de como este la diferencia entre los colores y vamos a agarrar este color como naranjita que hemos tomado y lo vamos a poner a la parte de arriba igual igual del otro lado hola bienvenidos los invito a que se queden hasta el final para que vean la diferencia como como queda ok y si se animan también a suscribirse a unirse a este que nos apoyen ok pues ahora lo que vamos a hacer es limpiar voy a empezar con limpiar mi mano para no que se me pegue ahora lo que voy a hacer es tratar de limpiar la parte de abajo donde decía que ha caído algo aunque no cayó mucho fue lo mínimo no se ve mucho que haya caído no tiene como que mucha caída esta paleta ok y vamos a esperar que se seque para poner la base de maquillaje y para eso vamos a estar utilizando la base de maquillaje esta de L'Oreal la infalible esta que es de la misma marca que el corrector ok y nos lo vamos a poner en todo el rostro la la esta base ok ya me eché el primer si recuerdan este vamos a poner la base vamos a poner unos dos ok y para eso vamos a utilizar la la esponjita ponerle en todo el rostro ok si me ven que veo para enfrente tengo otro espejo este por eso ok voy a levantar un poquito para utilizarlo tal vez se me hagan un poquito más fácil poner poner en la oreja que no se ve la diferencia que se vea la diferencia de colores del la oreja de un color y la base de otro voy a poner otro poquito más en la frente porque no había puesto ok vamos a taparla porque hay veces se nos caen las cosas y no hacer tiradero esta base está como que cobertura media pero lo puedes ir como que trabajando aunque tenga un poquito más de cobertura bienvenidos bienvenidos esto es con paciencia paciencia todo se puede ok poco a poco ponerlo un poquito en el cuello porque también tengo un poquito de unas espinillitas que me salió que no se vea tan bien la diferencia el cuello de un color y la cara de otro tenemos que ponerlo un poquito más en el cuello ok con el primer que me puse como queda la piel un poquito luminosa ok ahora lo que vamos a hacer es poner el el polvo traslúcido vamos a utilizar este de la marca chrome que es en el tono banana para esto quería utilizar que tengo nueva esta esponja que se supone que es para esto lo vamos a utilizar que ya tengo bastante tiempo que la quiero utilizar y no la he utilizado se me cayó oh my gosh siempre se me cae algo ok la vamos a dar una limpiadita aquí porque se me cayó el piso este es de esta marca la agarré en walmart que es especial según para los polvos está como que durita no sé no sé si vaya a funcionar y me vaya a gustar también porque la noto como que muy durita la toca si está como que dura pero parece como que fuera terciopelo para esto vamos a utilizar voy a poner un poquito el polvo en la tapa y lo vamos a agarrar directo aquí agarra bastante producto y siento que se me va a caer pero no miren lo agarra bastante wow agarra súper mucho ok lo vamos a ir presionando en la piel a ver que tal ok se siente como rara como que está muy dura pero vamos a ver que tal funciona en una de esas si nos gusta ok lo vamos a poner en la parte de la frente lo voy a poner en todo el rostro para ver que tal que quede más como que más mate porque recordemos que este base es como un poquito luminosa ok y yo mi piel es grasa más que nada en la zona T se ve bonito vamos a ver que tal funciona si agarra bastante producto eso si miren como que si lo absorbe mucho y está como que durita pero vamos a ver que tal ok primera vez que la voy a utilizar ya les estaré diciendo si me gusta o no me gusta ok este pues vamos a retirar el los polvos ok esta brocha ya está súper tengo mucho tiempo con ella ya se le están cayendo los 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 pelitos pero me encanta ok listo este vamos a utilizar la misma brocha esta lo que la iba a utilizar es la de la paleta y no la he utilizado que quería utilizarla pero ahorita vamos a utilizarla para hacer la parte de abajo de los ojos y para eso vamos a utilizar este color color como azul se llama zafiri y lo vamos a utilizar este como azulito y lo vamos a poner en la parte inferior de los ojos ok la verdad que se tiene muy buena pigmentación esta paleta yo esperé que no la tiene menos caída todavía que la marca wet and well creo que es muy buena no la verdad no esperaba que tuviera esta pigmentación pero tiene bastante vamos a hacer exactamente lo mismo el otro lado igual ok es un tono azul voy a agarrar este otro tono como que más claro ok es como un gris se llama purple pink algo así lo vamos a poner aquí y unirlo con la parte del otro ok este como que si tiene un poquito más de caída porque ya me cayó aquí en la nariz pero nada que no podamos solucionar porque como traigo me eché polvo se cae fácil voy a utilizar este otro como color cafecito ok para ponerlo junto con este este como que tiene también bastante caída diríamos mucha y lo vamos a poner junto a los otros colores ok y ahí si va quedando ok esto y esta si venía con su brocha bienvenidos bienvenidos ahora lo que vamos a hacer es enchinar las pestañas voy a utilizar esta paleta para enchinar porque con el otro necesito agacharme bastante vamos a enchinar las pestañas listo el otro lado ok listo también ahora lo que voy a hacer es hacer un delineado para eso vamos a utilizar un delineador a ver vamos a agarrar este de Hennan Kenry es en negro tono negro este y lo vamos a hacer un delineado que un Ahí está, en el otro lado. Sorry que no hable, pero me siento, tengo que concentrarme. Gracias. Así, en la línea para... Ok, ahí va poco a poco. Ok. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es delinear la parte de abajo de los ojos. Para eso voy a utilizar... Este es café. Vamos a utilizar este color negro. Este ni lo ha abierto, ese café. Voy a utilizar este color negro. En el lagrimal, ok. Ahí está. Igual del otro lado. Ok. Ahí está, ok. Ahora lo que voy a hacer es broncear mi rostro con este de la marca Pretty Buckle Girl. Y vamos a broncear el rostro que se vea como contorno. Ok. Voy a utilizar una brocha que se vea como ovaladita. No voy a poner nada de corrector y eso en las zonas de la parte de esta. Porque como que no traigo muchas ojeras ni nada, ok. Así que vamos a dejarlo así. Simplemente con la base, ok. Que creo que hoy no necesitamos. Ahora lo que voy a hacer es contornear mi rostro. Para eso lo vamos a poner aquí, para que se vea más bronceado, no me verme tan blanca. Ok. Poner aquí, la parte de aquí. Carita pescado. Ok. Vamos a poner la parte de aquí. Ok. En la papada. Y un poquitico de la nariz. Ok. Voy a agarrar otra brocha que esté limpia. Y a tratar de darle una difuminada. Para que no se note tanto el contorno con el bronceado. Ok. Ahí está. Con lo que me quedó de aquí de la esponja. Vamos a ponerle poquito lo del polvo. Ok. Ok. Listo. Ahora vamos a utilizar un rubor. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a utilizar esta paleta de la marca, esta. Perl. Y vamos a utilizar este, unos rubores que tiene aquí. Vamos a utilizar este como color rosa. Ok. Vamos a utilizar una brocha, esta. Y nos lo vamos a poner. Vamos a poner este porque el otro está como que muy oscuro. Uh. Está súper potente. Ok. Es poquito a poquito porque si tiene bastante, como que color. Luego así como que para arriba. Para que no se note tanto la bolita del cachete. Vean. Estarlo como que para arriba. Ok. Así está quedando, ok. Ah, de iluminador vamos a utilizar este. Que es un se llama Toilet. Y lo vamos a poner. Es como un color champán. Ponerlo en los cachetes en la zona alta. Del otro lado. Listo. En la nariz. Ok. Ok. Voy a agarrar un color a este iluminador. Y lo voy a poner en la parte de aquí del huesito. Para que tenga como que un toquecito de luz en los ojos. Aquí lo vamos a poner. Listo. Listo. Igual del otro lado. Lo vamos a hacer lo mismo. Ajá. Listo. 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 Y vamos a hacer exactamente lo mismo del mismo este iluminador. Y lo vamos a poner en la parte de aquí del lagrimal. Para que agarre un poquito más de... Como luz. Igual del otro lado. para que no se vea así como parchado y así está quedando pues ahora vamos a hacer poner unas pestañitas y nos falta también un labial para pestañas vamos a utilizar estas se llama Lush Holly y aquí está muy bonito el empaque y todo son como las tienen una más grande que la otra vamos a ver que tal funcionan no las he utilizado es la primera vez que las voy a utilizar y para esto pues hay que despegarlas poco a poco porque con cuidado porque si no se nos van a romper están súper pegadas ok ok ahí está voy a probar a ver que tal quedan 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 al sacarlas como que se levantaron quedan medias raros quedan como que uno más para levantar y la otra más caída no sé si me explico quedo como para abajo así se alcanza a notar ahí se alcanza a notar la pestaña es lo que se te complica así es lo más difícil ok y vamos a ver el lado más corto va para afuera ok y el lado más largo va para el lado más largo es para afuera perdón ok y esta sería así déjenme las pruebo están bien de largas pero quedaron como que muy raras de esta parte de la orilla voy a tratar a ver si se pueden acomodar se ve como de un lado levantado no sé por qué si son así a ver si puedo tratarlas de acomodar porque hay veces cuando están así te calan ok va a quedar como que caída para abajo va a quedar media rara no lo sé porque quedó así voy a tratar de hacerlo con el enchinador de pestañas a ver si puedo acomodarla quedan unos pelitos para abajo lo que voy a hacer es cortarlo porque si no me va a estar molestando ahí está ya lo corté listo ahora lo que voy a hacer es cortarle las puntas porque tienen como que como un palillo allí donde están extra si no te van a calar también ok cortarle poquito esa parte ahora lo que voy a hacer también es sacar la otra poco a poco porque no queremos dañarlas las voy a sacar con la uña para que no se me vaya a dañar de la parte del medio ok aquí es lo que se te complica no ninguna las pestañas si son complicadas hay veces se nos complican bastante pero es práctica y práctica poco a poco se van te las vas poniendo saber poner ok vamos a medir la otra siempre es bueno medirlo aunque se las ok como que tengo un ojo más grande o son las pestañas que están una más grande que la otra no ni es mucho ok como que están no están tan grandes estas de lo largo solamente hay que cortarle la orillita porque tienen como que un poquito de plástico y si no te pueden estar calando a la hora de ponértelas ok es súper poquito lo que lo tenemos que cortar ahora voy a utilizar el pegamento este de la marca Kiss tú lo haces de fácil si se ve fácil pero no es un poquito complicado práctica y práctica te vas enseñando poco a poco ok y no desesperarse también porque también eso lo hace más complicado porque practicando poco a poco se va uno enseñando ok anónima así que a practicar más las pestañas la práctica es la que nos va ayudando poco a poco ok vamos a poner el pegamento este pegamento es negro pero hay de otros que es transparente hay de diferentes pero yo tengo de este ok voy a quitarle como que le eché un poquito de más y lo voy a tratar de quitar con la brocha siempre es más fácil usar este las este de las de sacas de sacasaje para poner las pestañas porque así las agarras con el sacasaje así es más fácil ok ok lo ponemos en la parte del medio y la pegamos aquí de la orilla y para último lo vamos a pegar en la parte de adelante ahí está ya nada más le das como que toquecitos con la punta del mismo sacasaje y ya está pegada ok ahí está ahora vamos a hacer la otra pegar la otra ok va a hacer exactamente lo mismo pegarla ahora lo puedo hacer poner poquita máscara de pestañas porque se me olvidó ponerle máscara de pestañas y vamos a utilizar esta de la marca Lorax Lorax Pro y la vamos a poner poquita solamente en la parte de abajo y así de las pestañas para que se vean unidas solamente un poquitico ok y a la otra lado porque nada más está bien chinado ok ahí está ok ok me voy a dar como que un retoquecito aquí para que no se vea la diferencia del y se ha dado porque como me puse color negro no se me pasó pero por las dudas ok y están pegadas las pestañas ok así así se van los ojotes ok ahora lo que voy a hacer es darle una pasadita solamente en la parte de aquí del ojo que se vea un poquito más oscuro para que no se vea donde empieza lo de la pestañina postiza un poquito más igual del otro lado ahí está por último vamos a usar a ponernos un labial voy a voy a cerrar la la de este pegamento y voy a limpiar la brocha también porque lo que usé para el pegamento porque si no se va a pegar y ya no se le va a quitar ok ya por último ya casi vamos a terminar hay que ponernos un labial puedes usar labial gloss lo que tú quieras ya eso es de gustos ok yo voy a utilizar a ver que labial usaremos vamos a utilizar un color que será uno a ver a ver que color nos costará vamos a utilizar este de la marca de wet and well este es en el tono biggie temperature es como un tono rosa vamos a utilizarlo es como que un bien rojito ok está super bonito este color este es la marca wet and well es este este es el tono en el tono 95 7a ok y por último vamos a ponernos un poquito de fijador de spray vamos a utilizar este de la marca NYX ok si sale bien para sellarlo bien para sellarlo y ahora lo que voy a hacer es a darle como toquecitos para que se vea como que más bonito más natural que se no quede como que el acartonado quede como que la piel más más bonito ok ya cuando quieres un iluminador más potente más ácido es cuando te lo acabas de poner el fijador de spray es bueno ponértelo más iluminador para que se te quede más más potente el iluminador que quede más brilloso ahora voy a hacer a poner poquita máscara de pestañas en la parte de abajo que se me estaba pasando porque también esto hace la diferencia la máscara de pestañas en la parte de abajo porque si no se te van a ver muy grandotas las de arriba y las de abajo bien cortas ahí está pura práctica y práctica ya te va saliendo poco a poco cada vez mejor ok anónima pues ya esta es la parte final como quedó bastante bien ¿verdad? ya terminamos ok espero les haya gustado y ya terminamos hacer el final de la maquillaje los invito que se suscriban que nos sigan en youtube a instagram también ahí tengo fotos en instagram de los resultados de los maquillajes que hago este y en youtube también subo contenido por si gustan seguirnos me encuentran como danelia c torres en igual que instagram y youtube lo igual danelia c torres ok y pues muchísimas gracias por haber estado aquí a este y ojalá les guste recrear alguno de estos maquillajes que a veces es practicar y practicar te va ayudando cada día para ir perfeccionando lo que no te va quedando bien cada vez que practicas te va quedando cada vez mejor gracias anónima y pues los invito que nos sigan aquí en este en twitch y pues estén atentos para más videos como este y pues hasta pronto gracias bye hasta la próxima ma' ¡Gracias!